Mire, estúpido, aquí está la consignación de la plata que me dieron por la venta de la casa. Bueno, pero no te enojes. Ay, sí, ¿de dónde cree que saqué yo toda esa plata? No sé. Me está ofendiendo, Leonardo. Perdóname, mi amor, no quise decir eso. Como ya le había dicho, con esa plata voy a pagar la hipoteca de esta casa y los gastos de su matrimonio. Y más faltaba, pues. Me parece muy generoso de tu parte, mi amor, pero eso no responde a mi pregunta. ¿Quieres saber en dónde estaba? ¿Sí? Pues no estaba con un hombre. Estaba con su ex mujercita almorzando porque ella me llamó. Sí, unos pintando pajaritos de oro. Ah, es verdad. Bicicletas, mijo. Madre, es el medio de transporte del futuro. ¿No se ha enterado que el petróleo se está acabando? Yo soy un visionario y después de analizar los mercados del crudo internacionales, llegué a la conclusión de que hay que adelantarse al futuro. Pero el petróleo no se va a acabar mañana. Pero el que se acaba, se acaba. Sí, pero cuando usted esté chupando gladió los tres metros bajo tierra. Las grandes ideas siempre han encontrado la oposición de hombres mediocres. Ay, mi hijo, pues sí. Ojalá tenga mucho éxito en su negocio. Gracias, madre. Oigan, oigan, ¿alguno de ustedes ha visto a Gretel? Sí. Oigan, ¿a usted no le parece que ella se está comportando muy extraña últimamente? ¿Y qué? ¿El mundo se acabó porque no estuvo en su oficina? No. Ya, ya, Miguel, al parecer no soy tan indispensable. Ay, nadie es indispensable. Lo que pasa es que mucha gente no lo entiende y se la pasa regalándole su mejor tiempo a los demás. Tal vez tengas toda la razón. Espero que hoy se haya divertido. Creo que el simple hecho de haber pasado toda la tarde contigo es más que suficiente explicación. Pues ojalá no se olvide los placeres sencillos y me vuelvas a llamar. ¿Qué te parecería mañana? Por mí, perfecto. ¿Sí les gustó? Melanie, está delicioso, delicioso. Con mucho gusto. Bueno, con permiso yo voy a hacer una llamada. ¿Le provoca un cafecito? Un té, por favor. Ya se lo traigo. Espere, Melanie. Quiero hacerle una pregunta. ¿De qué se trata? Yo sé que le va a parecer un poco raro, pero... ¿Amada le ha pedido alguna información sobre mi vida privada? No entiendo. ¿Usted me está espiándome, Melanie? Yo no sé francamente qué le está pasando a su exmujer, pero me salió con un cuento de mística y un plan de santidad que francamente me parece ridículo. ¿Y eso por qué? ¿Qué te dijo? Una cantidad de cosas raras. Que quería limpiarse el karma, que quería recoger sus pasos. Ah, hasta me pidió perdón por todos los malos sentimientos que había tenido conmigo en el pasado. ¿Qué tal? Yo creo que se está volviendo loca. No, pero es natural. ¿Natural? Mira, Linda, de alguna manera yo era el polo a tierra. Amada es una mujer de carácter débil. Yo intenté durante años darle un poco de seguridad. Me imagino que ahora que estamos separados debe estar, pues, totalmente perdida. Ay, Leonardo, usted sí es mucho imbécil, ¿no? Amada tiene toneladas más de carácter que usted. Eso es lo que piensa todo el mundo, pero no sabes ni te imaginas el esfuerzo que me costó durante años llevarla al camino de la cordura. Ay, no me diga. O sea, ¿qué sin usted, Amada, se está volviendo loca? Pues, su comportamiento después de nuestra separación así lo demuestra. Por favor, esa es la mentira más grande que ha habido. Ahora está más bonita, ha florecido, es la consentida de Sergio. Eh, Linda, entonces me puedes explicar por qué tiene un comportamiento tan errático. Mami estuvo hablando con Carlota y me contó que Carlota me confesó lo preocupada que está por el comportamiento de Amada. Incluso está hablando sola. ¿En serio? Claro, y esa es solo una manifestación de su desarreglo. Como sea. De todas maneras, Amada no se está volviendo loca por usted. Mira, Linda, perder un hombre como yo no es nada fácil, ¿sí? Así pienses tú, todo lo contrario. Ay, no, lo que me faltaba, Dios. Lleva a su mamá, ¿sí? ¡Llámela! Francamente no entiendo la... ¡Melanie! ¿Amada le ha pedido algún tipo de información sobre mí? Pues, que le dijera... La verdad. Ay, don Sergio, usted ha sido lo más de lindo conmigo. Yo no quiero engañarlo ni decirle mentiras. Ajá. Entonces yo le voy a decir la verdad. Eso espero. Es que la señora Amada ha estado muy rara últimamente. ¿Cómo que rara? Sí, es que ella siempre ha sido como medio reservadita, como medio calmadita y últimamente ha cambiado mucho. ¿Cambiado en qué sentido? Ay, pues que está como toda atrevida, como toda lanzada. Y sí, la verdad es que ella me pidió que él le mantiviera informada de todos sus movimientos. No, no entiendo. Ay, don Sergio, yo le voy a decir lo que pienso. Para mí que la señora Amada está enamorada de usted. ¿Sí? Y muy enamorada. Lo que pasa es que ella a veces es como medio tímida, como medio quedadita. Por eso es que no le ha hecho el lance. Entiendo. Ay, por favor, que esto vaya a quedar solo entre nosotros, ¿sí? Ya, no se preocupe. Yo a la señora Amada la quiero mucho. Y usted sabe que yo pienso que ustedes dos harían muy bonita pareja. ¿Qué? 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 ¡Sandrita! ¿Qué pasó? Ay, Eddie, fue horrible. Ven, siéntate. Te doy un vasito de agua y me cuentas qué fue lo que pasó. Ven. Ven, 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 ven. Si es para mí, soy en Londres. ¿Y si es Gretel? Ay, Gretel nunca llamó a esta casa. Nunca. Ay, me iba a tocar contestar a mí. Señora Amada, es para usted. ¿Quién es? Un tal Sergio. ¡Ay! ¡Ey, Ana! Se pone con oranquia. ¡Ay! ¿Aló? Amada. Y espero que no sea muy tarde para llamarla a su casa. No, acabamos de terminar de comer. Necesito verla esta noche. ¿Esta noche? Es muy urgente. Está bien. ¿Paso por usted en media hora? Bueno, hasta luego. Cuente, cuente. Ay, no sea chismoso. Y ven, Sergio le está cayendo con todo, amada. ¿Será por eso que la viña anda como rara? Porque no la deja limpar. Ay, ¿y por qué mejor no nos reunimos en familia a rezarle la novena a San Antonio para que nos haga el milagro? No, no, no. Esto es como ganarse la lotería dos veces, ¿ah? Primero, nos va a tapar en plata con mi negocio. Y ella se va a casar con el duro. No, eso es mucha suerte. Todas las cosas que podemos hacer... ingenuidad, pensabas de mí cuando todo, todo te di. Ingenuidad porque te creí, lo que quisiste yo fui Fui tu cura, fui tu remedio, como una pluma en el viento Flotaba según tu aliento, según tu respiración Daba mi vida por ti y eso me hacía feliz Porque todo lo que te daba era verdadero amor Ingenuidad no era aquello que era todo aquello que hiciste y dijiste Ingenuidad era que tú mintieras tanto porque a la vuelta perdiste Ingenuidad no era que yo te amara y que te diera mi vida y sin medida Ingenuidad era que tú pensaras que con falsas promesas me quedaría ¿Para dónde vas? Voy a salir con una amiga Ah, porque yo quería hablar contigo Sí, claro, dime, ¿qué pasa? No sé, Sergio, es que estoy pensando seriamente en irme a vivir a otro lado ¿Por qué? Pues porque me siento incómoda Yo pienso que me he convertido en un estorbo para ti y para tu vida